1, 2, 3, 4 En Radio Universidad Austral de Chile estamos todos preparados para disfrutar de Uso Recreativo La música acompañará la conversación necesaria para disfrutar de un buen momento radial Uso Recreativo, Música y Palabras Como todos los jueves desde las 21 horas En Radio UH Con ustedes, Guillermo Delía Hola, buenas noches ¿Cómo está, gente? ¿Todo bien? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Uso Recreativo Una de las últimas de este 2023 Acá en la radio de la Universidad Austral de Chile Un día un tanto caluroso Parece que va a llover, no sé De todas formas, está bueno para compartir una hora de música Acá en la 90.1 Dicho todo esto, les doy la bienvenida nuevamente Y comenzamos Un poco caluroso Un poquito más Un poco caluroso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Not a very good Indian. Gracias por ver el video. It reminds me... There's a woman once... I said... I don't... How dare I... And... I tell him... I'll... 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 Neal, let me sing your song It's been this way for so long Your buddy loves to dance The truth The truth The truth My shoes wear, shoes wear, shoes wear Tell me something, tell me something Why I'm into the truth And you are your house You are your house I'm into the truth And you are your shoes wear, shoes wear, shoes wear Tell me something, tell me something Why I'm into the truth And you are your house You don't even know what's worth You don't even know what's worth You don't even know what's worth The truth The truth The truth You don't even know what's worth But you're your house I'm into the truth The truth Que se llama True Life Del grupo Water From Your Eyes Es una canción que forma parte del disco Everyone's Crushed Editado el 26 de mayo de este año En el sello Matador Water From Your Eyes es un dúo neoyorquino Por lo menos creo que alguno de ellos es de Chicago Pero entiendo que la base de operaciones Por ser de una forma está en Nueva York Integrado por Naita Amos y Rachel Brown Que es básicamente la que canta Aunque también pone sintetizadores creo por ahí A mí me hace acordar un poco a Karen Ola La cantante de los EIS Porque físicamente tiene algún parecido Pero también con esa capacidad media camaleónica De pasar voces bien suaves A cuestiones mucho más fuertes Es verdad cuando la canción lo requiere Es una muy buena cantante Como Karen Ola Rachel Brown Los Water From Your Eyes Tienen seis discos editados a la fecha El primero del 2017 Y este año, el 2023 Sacaron dos discos Everyone's Crushed Que es en el que está la canción que acabamos de escuchar Y un poco después sacaron un disco de remixes De las canciones de ese disco En el cual colaboran con otros artistas Que se llama Crushed For Everyone Y es con estos últimos discos Junto al Structure Que sería el cuarto, ¿verdad? El 2021 Que ahí pasaron Como que pegaron un salto Grande en sus composiciones De ser una banda que medio que recordaba A New Order Con canciones ahí un tanto bailables Con esas tonadas medias melancólicas Pasaron a una cosa mucho más variada Mucho más rica Como se aprecia acá Yo ya lo mencioné En algún programa de uso recreativo Este disco El Everyone's Crushed De lo que he escuchado Así de nuevo de este año Es de lo que me gusta más El disco Uno de los discos que me gusta más No sabría decir si es el que me gusta más Seguramente no hay uno solo Pero está ahí arriba Es un discaso Vale la pena escucharlo Y bueno Todas las canciones que hemos escuchado hasta ahora Son de este año Porque esa es un poco la idea De este programa Vamos a escuchar Canciones editadas en el 2023 Y que creo que todas Ya pasaron por acá Por uso recreativo No pretende ser Ni un ranking Ni mucho menos Escuchamos una cantidad de canciones De música nueva En el programa Y nada Como que seleccioné En medio a la rápida Un puñado de ellas Para ir como sea sexualmente A los fines de año Yo creo que Recordar que es la primera vez Que lo hago en uso recreativo Pero bueno Siempre Siempre una primera vez Así que nada Ahora vamos a seguir Escuchando música Del 2023 Entonces Y vamos a escuchar Una canción De un grupo chileno Vamos a escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 han editado nada en el 2023, vamos a escuchar una canción que forma parte del disco de 2014 Chinese Fountain y la canción se llama Black Memories, creo que es una, más allá de que habla de los recuerdos, verdad, un poco tristes después de una pérdida amorosa, creo que de alguna forma se ajusta a esta situación. Así que nos vamos con eso, seguimos el jueves que viene. Chau. 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 Horas, en Radio Universidad Austral de Chile. Muchas gracias.